te damos la bienvenida a un nuevo video de artist code en este video queremos mostrarte una parte del complemento de lo que es la herramienta whatsapp ya en video anterior hemos explicado la funcionalidad de esta herramienta o de este software y en esta parte del video queremos mostrarte como utilizar los whatsapp para cargarlo en lo que es el proxy de firefox y en este caso hacemos esto cargamos el proxy de la herramienta o whatsapp para el navegador firefox para hacer lo que es el uso de la funcionalidad completa de este sistema que nos permite en este caso analizar vulnerabilidades de páginas web como tal o whatsapp es una herramienta muy completa es una herramienta que me permite a mí poder detectar fallas dentro de páginas web como tal nos permite analizar cuáles son las fallas nos permite identificarla de forma exhaustiva y nos permite cargar script a cada una de las páginas a las cuales estén este tipo de fallas aparte whatsapp me permiten hacer reportes me permite hacer auditorías exhaustivas me permite hacer ataques a ataques en modo pasivo modos activos y como tal es un software muy complejo en la parte de artesco nunca hemos explicado cómo es posible cargar el certificado de sll para montarlo en lo que es nuestro navegador firefox y entonces vamos acá se puede hacer también con google tron más sin embargo no es recomendable utilizar este navegador por defecto entonces vamos acá inicialmente lo que tenemos que hacer es irnos a las configuraciones de el navegador una vez estado acá no vamos a la parte de opciones vamos a buscar la parte de privacidad y seguridad y no vamos a la parte de certificados acá vemos acá donde dice certificados acá antes de presionar ver certificados vamos a minimizar y vamos a cargar o vamos a exportar el certificado de whatsapp nos vamos a la parte donde dice herramienta nos vamos a importar los certificados ssl dinámicos en esta parte le vamos a decir guardar le vamos a decir en donde queremos guardarlo vamos a guardarlo en una ruta donde no se vaya a borrar vamos a entrar a documentos y le damos a guardar vamos a crear una carpeta una nueva carpeta vamos a llamarlo certificados ingresamos en ella y le damos guardar, no le cambiamos el nombre le damos a aceptar y finalizamos ya la parte de la exportación de lo que es certificado SSL vamos acá disminuimos la pantalla nos vamos al navegador nuevamente vamos a ver certificado y vamos a exportar a importar lo que es el certificado SSL certificado que guardamos en la carpeta documentos. Vamos donde dice importar, vamos donde dice certificado y seleccionamos el certificado de WhatsApp. Se le ha pedido que confíe en una nueva autoridad certificada, en este caso le vamos a decir confiar en CA, confiar en esta CA, en lo que es el certificado y le vamos a decir aceptar, le damos a aceptar y ya acá tenemos lo que es configurada o cargada, lo que es el certificado de WhatsApp dentro del navegador de Firefox. Esto es importante para nosotros poder hacer uso de la herramienta WhatsApp y poder recopilar toda la información que estamos desde el navegador en la herramienta. Ahora lo que queda es configurar el proxy para que estemos de forma paralela tanto en el sistema que estamos utilizando que es WhatsApp como dentro del navegador. Vamos acá y vamos a explicar la parte de configuración de proxy. Entonces para los proxy nos vamos acá en la parte donde dice general, vamos a buscar donde dice navegación, donde dice configuración de red. Acá en esta parte nos vamos a la parte de configuración manual de proxy. Entonces una vez dentro de lo que es la configuración manual de proxy, nos vamos a WhatsApp, donde dice herramienta, nos vamos a donde dice opciones nuevamente para cargar lo que es el listado de opciones de WhatsApp. Acá en esta parte vamos a buscar donde dice proxy locales y en la dirección copiamos el localhost, copiamos esta información y el puerto 8080. Este puerto también lo podemos cambiar, más sin embargo vamos a usar el por defecto de 8080. una vez hecho eso, vamos a decirle aceptar, vamos a cerrar esto, voy a copiar esta información, vamos a cerrar y ya deberían estar conectados en lo que es WhatsApp y el navegador de Firefox. Es decir, todo lo que busquemos en el navegador por concepto se va a estar buscando en WhatsApp y WhatsApp va a estar analizando todo el tráfico de esa página a la cual nosotros estemos navegando. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es poder detectar vulnerabilidades en páginas web como tal. Abrimos nuevamente el navegador, vamos a cargar esta página que vamos a utilizar como ejemplo, como ejemplo en alguno de nuestros cursos. Esta página lo que nos permite a nosotros es hacer prueba de penetración con permisos de la página. Esta es una página dedicada a lo que son pruebas de penetración. Es decir, nosotros podemos hacer todo tipo de prueba en esta página con permisos del autor. Esta página tiene vulnerabilidades en la cual nosotros podemos conseguir con WhatsApp o con cualquier otra herramienta o software como tal. Si vemos acá, veamos que nosotros ingresamos a la página y ya aquí enseguida me está diciendo el web software que está activo. Antes no veían esto. Entonces vemos acá que el web software está activo, la conexión entre el navegador y WhatsApp está activa por medio del Proxy y tenemos conexión. Si vemos acá, la primera información que nos arroja es la información de la página como tal. La página a la cual accedimos. Entonces veamos esto acá. Vamos a realizar entonces una prueba de penetración en esta página. Vamos a utilizar los speeder de Fiverfrost y vamos a darle atacar para visualizar cómo ella se comporta realmente. Esperamos que ella realice el escaneo y ella nos va a mostrar en una forma de reporte cuáles son las fallas, cuáles son las vulnerabilidades que consiguió en esa página y también nos da una descripción de cómo se puede solucionar esas fallas. Y como vemos acá, acá vemos en la parte de lo que es el Hatspeeder y vemos ya el reporte. Estamos viendo lo que es el reporte como tal de la página en tiempo de tamaño de la URL, la razón, el tamaño que requiere la cabecera, las alertas, el tipo de alerta y podemos detenerla y visualizar en este caso un reporte de cuáles son las fallas como tal. Al darle doble clic nosotros podemos ver también la información completa de lo que es el análisis que ella está realizando. Vamos a darle detener, vamos a revisar en este caso alguna de las fallas que consiguió. Vamos a ver lo que está haciendo el escaneo. Y acá nos vamos a ver en la parte de alertas y podemos ver cuáles son las alertas que WhatsApp considera que tiene esta página. Obviamente no la analizamos de forma completa. Si la analizamos de forma completa ella nos va a mostrar muchísimo más alerta ya que esta es una página totalmente vulnerada. Si vemos acá, bueno, vemos el tipo de alerta y también nos da una descripción del tipo de ataque y cómo se puede solucionar. Entonces dejamos este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios de este propio video y se la voy a estar respondiendo. Recuerde que es importante antes de ejecutar esta herramienta configurar lo que es el certificado y también lo que es la configuración del Proceed con tu navegador de preferencia. En mi caso y por motivo de configuración yo recomiendo que se haga con el navegador de Firefox. ¡Gracias!